Y las palmas arriba, ¡sa! ¡Alegría, alegría! Vamos a cantar rima, ¿cómo dicen? A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, ahí le coge el día Por enamorada, ahí le coge el día Allá va el tono, allá va el tono, le mete cacho Allá va el tono, allá va el tono, le mete cacho Para levaguita, que ese toro es mojo Para levaguita, que ese toro es mojo Recontra mojo ese toro Allá va la vaca, allá va la vaca, le metí en gancho Allá va la vaca, allá va la vaca, le metí en gancho Parale, torito, que esa vaca es mansa Parale, torito, que esa vaca es mansa Claro que sí, para que lo baile con alegría Chávez 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 como la vecilla que cogiera prisionera Será preciso que sepa Que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdí dentro de la maleza A orillas de un arrochuelo Y en el fondo de una arboleta No te dejes a vecilla Agobiar por la tristeza No te dejes a vecilla Agobiar por la tristeza Coserte sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Me falta en lo que apetezca Búscate en la mama oscura Y la sed me llama fresca Y la gente más alegra Con las manos arriba Con las manos arriba Allá arriba, pero bien arriba Eso Todos, todos Con la mano arriba Que estamos grabando esto Todo el mundo Con la mano arriba Esa mano arriba Y la mano arriba Esa mano arriba Ahí Te borraste de mis besos De mis caricias Y mis amores Me quisiste Me abandonaste Y me dejaste Con mis dolores Te borraste De mis besos De mis caricias Y mis amores Me quisiste Me abandonaste Y me dejaste ¿Cómo dice? Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tu beso Y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tu beso Y el fuego ¡Lima! Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Y si estás sola Ya para qué Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras, ¿ya para qué? Y si estás sola, ¿ya para qué? ¡Manda para arriba! ¡Ey! 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 ¡Rupos y go!